Edogawa Rampo en un minuto Rampo es uno de los miembros fundadores de la agencia de detectives, es más generalmente se dice que él es la razón por la que se creó la agencia Su habilidad es la ultradeducción, que se activa al usar sus lentes, que siendo sinceros no es una habilidad sino que es deducción pura y dura, en palabras de Dazai Rampo es muy inteligente llegando a deducciones en cuestión de segundos, es una habilidad de la que se enorgullece y a menudo presume de ser el mejor detective del mundo Aunque a veces tenía que ayudar porque le da flojera o por rencor Rampo tiene una personalidad un tanto infantil pero esta se desvanece cuando abre sus ojos, es raro pero así es, y sus ojos son preciosos Además según fandom, Rampo solía tener una baja autoestima pero eso cambió después de que el presi le regalara sus característicos lentes Es el personaje más cercano a Fukuzawa, pues este lo tiene como protegido e incluso un simple elogio del presi lo motiva a resolver casos A Rampo le gusta además comer golosinas de todo tipo, hasta pareciera que son lo más preciado para él, ya que incluso los guarda en una caja fuerte en la película Y la verdad yo lo entiendo, yo también guardaría mis dulcecitos Gracias por ver el video